Oye, yo a ti me daré Les digo un homenaje, con cariño bajo arriba Y mi barco de coro, y con mi compadre y grita Y mi barco de coro, y con mi compadre y grita Y que es el maestro del trono Y que es el maestro del trono Con un saludo sincero Con un saludo sincero Y yo le bajo estas cosas Y que es el maestro del trono Y que es el maestro del trono Música 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 Un romero sin manita, un romero sin manita Que aquí está el segundo al primero Y cuando ponga a corrida Hay que quitarse el sombrero, o con él traerás la hermilla Le hago esta dedicatoria, le hago esta dedicatoria De una forma muy cumplida, cuando ya está en la historia Será llena su memoria, y ha tenido la gloria en vida Eres lindo robero, porque eres el robero A ti de bendita, siempre llevas tu confrero Su puro y su puñal, hasta este primero Seguro que no te engaño, hoy día soy Dios Jesús Seguro que no te engaño, Dios le cuente la salud Para la paz un gozado, nunca te pagues tú Y para comprarle pregaria, y para comprarle pregaria Y esta compra con la hijo, que te guarde tan neulada Porque cumpla ciento pinto, que te guarde tan neulada Porque así comprenderás, porque así comprenderás Con esa goblada tierra, la paura ya llevas Para que acuantule la piedra, guardalo un cañito más Un día me canta orgullosa, un día me canta nerviosa Y el recuerdo de tu esposa, y ese llamo incantación ¡No, acuantito más?!" El tema es tierra mundiana, el tema es tierra mundiana El Oceán como respire, ha venido de totana Y dije que no se muere, porque no le da la gana Junto con mis compañeros, junto con mis compañeros Te damos el corazón, con mi opinión que te quiero Para la grande roberos, que ha salido esta lesión